Estamos con la directora del área de cultura, Magalí Valdés, quien nos va a comentar sobre cierre de talleres culturales que se realizaron en este tiempo de vacaciones. Sí, así es. En el día de la fecha se va a realizar el cierre del taller de folclore que se realizó en el verano. Ahí la gente aprendió a bailar cueca, bailecito, por lo general. En el verano siempre se acerca la gente para aprender a bailar para el carnaval. Así que en el día de la fecha, a las 20 horas, se hace un cierre de una manera informal. Pero está lindo que la que se acercó con esa expectativa de aprender a bailar para el carnaval, que si pueden mostrar, si pueden traer las abuelas o la familia, es una manera informal de demostrar lo que han aprendido las chicas en este taller de verano. Por otro lado también se van a comenzar ya las inscripciones para los talleres anuales que se realizan acá en este lugar. Sí, así es. El taller de la profesora Nidia Salvatierra se va a realizar durante el año, de marzo a noviembre. Así que ya el que quiera acercarse, a inscribirse, puede hacerlo. Las clases de este taller seguramente van a comenzar a partir de la segunda quincena de marzo. Gracias. 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 Gracias.